Antes de que Tiana Trump terminara en el negocio del entretenimiento para adultos cuando aún estudiaba la preparatoria, antes de que Tiana Trump fuera captada en cámara en medio de un incidente vehicular que se volvería viral, antes de que Tiana Trump tuviera más de un millón de seguidores en Twitter y casi 1.5 millones de seguidores en dos perfiles de Instagram al momento de esta grabación. Como alguien que creció en una granja de caballos en el medio de Columbus, Indiana, Tiana Trump probablemente no es alguien que uno pensaría que estaba destinada a la industria del cine para adultos, pero eso no significa que no sea increíblemente espectacular en lo que hace. Su objetivo inicial no era volverse mundialmente famosa como alguien que es realmente guapa, pero su pasión por su trabajo la enganchó y decidió hacer una carrera con eso. De hecho, no pasó mucho tiempo después de cumplir los 18 años cuando asistió a su primer casting y entró en la industria, filmando hasta 7 proyectos solo en su primer año. A partir de ese momento, su trabajo la hizo brillar intensamente y se ha convertido en una de las actrices de entretenimiento para adultos más grandes en su campo y eso ha hecho que se vuelva famosa fuera de la industria y que existan rumores en torno a su vida como los que la involucraron con Lil Baby. Sí, aparentemente Lil Baby ama sus labios. Y dado que este es en su mayor parte un canal familiar, voy a dejar que llenen los espacios en blanco en términos de a qué se refería. Aunque si quieren enterarse de todo el chisme y de cómo fue que Tiana hablaba de esto con todas las palabras que uso, siempre pueden ir a su cuenta de Twitter donde publicó una descripción extremadamente gráfica de lo que estoy hablando porque aparentemente Twitter es la única red social en donde las actrices de entretenimiento para adultos no son silenciadas o bloqueadas. Que onda, mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Tiana Trump antes de la fama. Y es que muchos de ustedes votaron que querían ver este video en la encuesta que hicimos en nuestro Instagram oficial que si aún no siguen deberían de ir a hacerlo para que no se pierdan las encuestas y el contenido que andamos creando por allá. También síganme en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hablen los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con todo lo que creo que no sabían que querían conocer acerca de Tiana Trump. El nombre real de Tiana Trump es Kiana Nichelle Jones y nació el 19 de agosto de 1995 en Columbus, Indiana. Muchos de ustedes probablemente se estarán preguntando si es que Tiana tiene algo que ver con el Trump que todos conocemos o por qué escogería este apellido como parte de su nombre artístico. Y no, no tienen nada que ver y más adelante les cuento por qué decidió llamarse Tiana Trump. El padre de Tiana era un militar y ella tuvo una infancia agradable y linda creciendo en una granja de caballos en Indiana. Según todos los informes, era una niña buena a la que le gustaba ayudar en la casa y cuando era joven le encantaban los deportes. Asistió a la preparatoria Arsenal Technical School donde pasó mucho tiempo como porrista y participó en otras actividades de tipo extracurricular. ¿Qué quiero decir? Bueno, está bien, empecemos. Depende de qué entrevista de Tiana hablando acerca de cómo llegó a la industria para adultos vean, se van a dar cuenta que la mujer tiene un par de historias diferentes, pero en todas dice que durante la preparatoria era extremadamente promiscua. En esa misma entrevista afirma que solía conducir a diferentes campus universitarios como Notre Dame para literalmente tener relaciones con todas las personas que estuvieran dispuestas a participar. Y supongo que prácticamente no la rechazaban porque fueron muchísimas personas. 86 para ser exactos. Número al que llegó en su último año de preparatoria. De hecho, solía llevar un cuaderno negro con todos los detalles de sus parejas, detalles que luego compartiría con sus amigas. En este punto sus amigas le sugirieron que si de todas maneras ya estaba haciendo todo esto y lo estaba haciendo gratis, tal vez debería intentar ganar algo de dinero haciéndolo en el mundo de las películas para adultos. En otras entrevistas ha declarado que fue una relación con un jugador de la NBA lo que hizo que se interesara en la industria. Aparentemente se involucró con un jugador bastante famoso cuando tenía solo 16 años y los dos tenían una relación muy apasionada, que a menudo involucraba al atleta filmando sus encuentros. Por cierto, la edad de consentimiento en Indiana es de 16 años, pero según los informes, Tiana ni siquiera le dijo al jugador su edad hasta años después. Sea cual sea la historia, Tiana ha declarado que estaba pasando la bomba teniendo relaciones con otras personas y simplemente no pudo resistir el tirón de intentar hacer lo mismo de manera profesional. De hecho, incluso antes de recibir su diploma de la preparatoria, Tiana se propuso convertirse en una actriz de entretenimiento para adultos. Sin decirle nada a sus padres, encontró un casting en línea, hizo sus maletas y se preparó para empezar a rodar. Antes de darse cuenta, ya estaba trabajando en la industria y también así de rápido se corrió la voz por su ciudad natal. Después de que los niños de la escuela se enteraran, Tiana se cambió a Columbus East High School para evitar todo el drama que llegó con el descubrimiento de su trabajo. Ahí pudo terminar la preparatoria mientras les decía a los maestros y a otros estudiantes que ella era simplemente una modelo. En cuanto a su nombre artístico, al principio Tiana tenía muchos nombres diferentes en la industria como Tiana West, Tiana Sweet, Tiana Heart y Tiana Smiles. Luego, en enero de 2014, comenzó a usar el nombre de Tiana Trump antes de que Donald lanzara su campaña presidencial. Pero sí lo empezó a usar después del drama que hubo por la búsqueda pública que hizo del certificado de nacimiento del presidente Obama. Cuando la escuela por fin se terminó, ahora sí, Tiana podía concentrarse en su carrera y pasión, que, para su suerte, eran la misma cosa. Sus primeros créditos incluyen títulos como Black Heat 2 y Daddy Issues 3. Mucha gente cree que Tiana llegó rápidamente a la fama porque se parece a Hillary, the Fresh Prince of Bel Air o El Príncipe del Rap. El momento más escandaloso de su carrera probablemente fue en 2015 cuando fue arrestada en el estado de Oklahoma con más de 2.7 kilos de marihuana. Fue sentenciada a 180 días de cárcel después de declararse culpable de un delito menor de marihuana. Originalmente había sido acusada de tener la intención de distribuir. Para mantenerse ocupada mientras estaba encerrada, llevaba un diario de lo que le sucedía. Una vez que fue liberada, Tiana volvió rápidamente al trabajo y fue tan popular como siempre. Pero con un delito en su historial, la vida ahora era mucho más complicada. Actualmente Tiana está empezando a pensar qué es lo que va a hacer después de recuperar sus ahorros y guardar un poquito más. Y déjenme advertirles que puede que la industria del entretenimiento para adultos no esté en sus planes para siempre. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Tiana se va a retirar de la industria? ¿Quieren que se retire? ¿Les da igual? Díganme qué piensan en la parte de los comentarios. Y en cuanto al resto de su historia, bueno, pues creo que tendremos que esperar y ver qué es lo que hace, si se retira o no, o qué pasa. Y con esto creo que podemos terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales para que participen en las encuestas que estamos haciendo por allá y vean todo el contenido que estamos creando por ese lugar. Y pues también síganme en mi Instagram personal para que echemos el chal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.